¿Este es el tamal chiapaneco? Sí, este es el chiapaneco, tengo verduras con pollo, el de bola que es de puerco, el chipilín hay con pollito, hay con quesito, el de hierba santa que es de su pollito mezcido, todos están bien preparados, sabrosos. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de los tamales? Pues el de chipilín porque es una hojita que va envuelta con la masita y lleva salcita roja, ahora el de mole, el chiapaneco lleva molito, ciruela, platanito, polli mole, esa es la diferencia, ahora el de bola porque es de puerco, con salsa roja. ¿Cuál es el que más se vende? El chiapaneco y el de chipilín. Eso no es bueno. Eso no es bueno. ¿Y a ti cuál es el que más te gusta? Pues a mí me gusta el de mole y el de bola. ¿Y qué le dirías a la gente para que pruebe estos tamales? Que vengan a probar acá los tamales, acá en Chiapas, están pero bien sabrosísimos. ¿Dónde te encuentras tú? Acá estamos en el Mercado Juan Sabines, la calle Central y Tercera Sur pueden venir a vender a eso, o a probarlo. O sea, hacerte la competencia, ¿cómo? A probar los tamales. Perfecto. Hay de toda variedad, aquí vienen las compañeras también. Chipilín con pollo y hay chipilín con queso. ¿Qué es lo que más te gusta? A ver. ¿Provechito? Mmm. ¿Qué es sabroso?